y no se disfruta se los voy a mostrar primero necesitamos una imagen del escritorio voy a elegir una que sale mi rostro con el estilo kraft clay o como muñeco de plasticina vamos al traductor de google y escribimos por ejemplo que la imagen es entonces que tiene barba usa lentes y utiliza un micrófono y en el estilo escribimos la palabra marvel comics entonces hay Thor con barba, lentes, un micrófono y un fondo verde y hay un ángel entonces ahí en want to create a video of ponemos control v Thor with a verse glasses and the microphone and the green background and there is an angel entonces en the style of Marvel comics bueno ahí están todos los estilos que estamos hablando de Linkin Park los meteora, graffiti, los artistas de arte nuevo, cinemáticos en 3D acuarela, ilustración entonces cuando tengamos todo realizado ponemos video series el estilo es el estilo que sale en la captura final para que el computador lo lea envolve es entre más números se supone que más locas sale la animación estamos en modo motion no lo tienen que utilizar porque está como en un formato beta entonces son pocos segundos los que dan son 4 segundos entonces no vale la pena que te gasten 50 créditos 30 créditos y no hay nada así que tienen que ocupar el el otro mérito para realizar la animación bueno aquí sale quedó con unos colores flúor está sumamente creativo la foto nos quedó mire ese estilo Marvel Comics el Stable Diffusions bueno este es el estilo Craft Clive que transforma en estilo comics el que está a mano derecha viene de un programa que se llama Dream Studio y el del medio es de un programa que es para celular una aplicación que se llama Clone AI que es el que está de moda estas imágenes se basan de una fotografía de mi persona de un video que sale en este canal bueno nos vamos a Adobe Premiere importamos el video les voy a mostrar un método para tener la secuencia fotográfica de fotogramas para que si quieren trabajar en Photoshop cada imagen del video que se realizó se importa Adobe Premiere se pone en la línea de tiempo y después se exporta en el formato lo ponemos JPEG creamos una carpeta y le ponemos nombre para exportar la secuencia JPEG cuadro por cuadro fotograma por fotograma para poder trabajar con nuestra animación digital ilustraciones digitales creación de inteligencia artificial el contenido ¡Suscríbete! un poco más adelante vamos a hacer les voy a mostrar un par de cuadros un par de fotogramas realizados en photoshop de otra animación no de esta que estamos mostrando en este momento de spider-man porque ahora vamos a mostrar los transformers bueno abrimos photoshop y buscamos en la carpeta y elegimos un par de imágenes para que ustedes vean la calidad en kyber se puede bajar hasta en 4k el vídeo o sea puede descargarse las imágenes con alta resolución para lo que ustedes deseen están fantásticamente estas imágenes bueno ahí se ve un poco en grande cómo queda la animación en en kyber tiene algo de surrealista porque por alguna razón todos los programas que desde dalí kyber bueno todo lo que tenga que ver con style diffusion tiene que ver con el surrealismo o que tiene relación con dalí porque algunas imágenes casi siempre salen con algo surrealista de dalí bueno aquí estamos en photoshop estamos mostrando un par de imágenes que sacamos de la línea completa de la animación realizada en kyber y este es el resultado para ver en photoshop donde se puede retocar la imagen repintarla calcara o hacer variaciones para lo que se quiere En diseño, publicidad o en lo que tú lo puedas usar. Como les vengo comentando, un poco más adelante, como a la media hora de este programa, vamos a mostrar cómo se hace una corrección de una imagen de una animación. Porque si necesitas que salga tu rostro, y el computador Kiber, como lo que me pasó a mí, que no leyó mi rostro, hay que intervenir la animación. Y a base de la misma fotografía que te sacaste, pintar arriba del rostro, por último, para encontrar que hay un más parecido a lo que uno quiere ver en el resultado de tu trabajo. Vamos a hacer un ejercicio práctico, porque estoy mostrando Adobe Premiere Photoshop y WonderShare FilmoraX, que es el software audiovisual que se ocupa para montar las imágenes en TikTok, en Instagram, en el mismo YouTube, para hacer corto, short o largometrajes como el que estamos haciendo ahora. Se importa, desde ahí mismo donde dice exportar, todos los cuadritos, la fotografía, ahí se abre el mouse derecho y se pone exportar. Se trae las cuatro imágenes que estábamos viendo en Photoshop, y estamos lanzando en la línea de tiempo, las imágenes intercaladas, para generar una pequeña animación. Entonces, la aguja de tiempo, cuando pase, la lee como si fuera una animación. Entonces aparece en la foto, uno, dos, tres, cuatro. Las pistas de audio, trae pistas de audio y pistas de sonido. WonderShare FilmoraX trae para varias pistas de sonido y varias pistas de audio. O sea, pistas de audio de video y pistas de audio. Trae efectos, elementos, transiciones, títulos. Es bastante completo. Y te lo puedes conseguir de versión trial de 30 días o 60 días. Y también por ahí alguien lo puede tener, por lo menos por un tiempo, gratis. Bueno, ahí estamos mostrando la animación de Kyber de los Transformers. De hecho, todas las imágenes que están ahí, ese no es Hulk, ese es un personaje inventado por la inteligencia artificial que lo mandé a realizar yo, quedó buenísimo, tiene un color precioso. Igual que el Thor que parece, es Iron Man y Iron Man. Ya, aquí les estoy mostrando un par de animaciones creadas por Kyber, con la Guerra de las Galaxias, Fortnite. Vamos a revisar Dream Studio, Genmo, que son los otros dos programas que yo utilizo para la creación de estas imágenes increíbles. Que lo que hago yo es irme a Dream Studio, llevar mi foto o diseño creado en Photoshop o en el programa que sea y ver alternativas en Dream Studio, de la imagen que estoy viviendo. Mira, acá, bueno, aquí estoy mostrando el Kyber, la versión de videos para 8 minutos. Entonces ahí salía el prompt de cómo se realizó la animación como esa que estamos viendo del juego Fortnite que tiene un estilo japonés bastante interesante para analizar toda la animación de los personajes y diseños porque crea personajes que no existen, crea ropas que no existen, que son diseños novedosos, nuevos, que pueden utilizarse para el vestuario real o para tus propios personajes. Entonces es sumamente importante el análisis de vestuario, de rostros que aparecen, porque te puede crear un personaje que no existe y te ayuda a crear algo realmente nuevo para ti. Mira, ahí está esa especie de Hulk, porque es como el Capitán América con el pelo de Thor. Pero es impresionante la calidad del diseño. Bueno, este es Dream Studio. Este es Dream Studio. Ahí arriba está para escribir los prompt. Está para subir imagen, que se llama un Love Image. Está Setting. Setting es para que la imagen tenga o calidad celular, tamaño celular o tamaño fotografía. Depende de la imagen que uno suba. Ahí vamos a subir una imagen. Entonces elegimos, en este caso, el rostro de Hulk. Entonces ahí en Setting le ponemos que tenga el aspecto de la foto original. Abajo dice Advanced y un poco más arriba dice Imagine Count. Si quieres cuatro imágenes, tres imágenes, dos imágenes. Esto es pagado. O sea, tú tienes que pagar 8 mil pesos al mes, 10 mil pesos al mes y te dan mil créditos. Entonces abajo dice Advanced y tienes que programarlo. Donde dice, está ahí lo Add-in. Está el Stability Fusion 0.9, el Stability Fusion 1.0. Y hay varias versiones. Cada versión del Stability Fusion genera distinta la imagen a la que subimos. Entonces, bueno, se selecciona eso y después también hay otros parámetros que no alcancé a ver para explicarlo. Ahí salió, ¿eh? Ahí salió, le pusimos Craft Clay, muñeco de plasticina. Y la fotografía que subimos, que era estilo cómics, lo leyó como monito de plasticina. Vamos a revisar otro ejemplo. El prompt es lo que se tiene que escribir, pues la idea. El personaje y los detalles del personaje. Y después el estilo, que estilo de arte. Bueno, ahí estamos de nuevo con Craft Clay, que es como muñequitos de... Para una portada de mi canal de YouTube, de chistes. Entonces le puse skin, personajes, elegant, character, high contract, lighting y high resolution. Personajes, personajes elegantes, altos contrastes, luces, alta resolución le puse. En estilo Craft Clay. Entonces aparecieron estas imágenes de un dibujo que yo hice. Esto es una fotografía. Ese pelado que sale con un bigote, soy yo. De una fotografía que me toqué tocando la guitarra y... Y el resultado es ese, que salgo con un bigote grande, una guitarra de fantasía. El señor cara de papa. Este también son unas imágenes que utilicé para hacer la carátula o la impresión para mostrar un video de magia. Entonces salieron estos de una sola fotografía. Entonces pongo ahí el joven, el rubio, mágico y cartas. Y aparecieron estas imágenes. El maravilloso número 13 es un truco con naipes que está en este canal. Así que si quieren aprender unos trucos de magia con naipes, por favor. Y la variación de personajes con una foto. Esto también está en Craft Clive. O sea, lee el personaje como intentando crearlo que es un personaje de plasticina o como una especie de cerámica. Bueno, lo importante cuando... Mira, acá está el gato Félix. De una ilustración original del gato Félix, de las animaciones del gato Félix. Entonces quedaron así. Ya, vamos. Les voy a mostrar acá dentro del Drain Studio. De la página oficial está el SDGidu. Que es una página donde se descarga el Stable Diffusion para PC. Se paga. Se paga también una mensualidad. El tema acá, que lo estábamos viendo en el video anterior de Kyber. Que se tienen que utilizar un montón de programas. Lo que pasa es que ahora recién salió acá en Drain Studio. Para pagar. Entonces, no lo he hecho. Prometo hacerlo. Ahí está. Es el Stable Diffusion que se descarga de la página oficial de Drain Studio, de Stability. Y te mandan a esta página para sacar la carpeta del Stable Diffusion y poder instalarlo en el computador. Si se paga es que ellos resuelven para que te funcione bien. Porque lo intenté por otra gente y no me funcionó ninguno. Hice todos los pasos en el computador y no hubo caso. Cuando llegaba al final, al punto final de la operación, nunca abrió el Stability Diffusion. Así que prometo hacer este porque es de la empresa Stability. Viene garantizado y aparte se paga. Entonces, te van a cobrar 12.000 pesos al mes por utilizarlo. Así que lo puedes tener en el computador. Y dice que puedes realizar un poco más que lo que estábamos haciendo en el mismo servidor de ellos. No lo sé. Lo vamos a probar. Bueno, esta es la famosa página de Cube. Y ahí se vieron unos Stormtroopers de la Guerra de las Galaxias. Ya, ese es uno. El SD GitHub. Esto es un Stability Diffusion XL para imágenes. Creo que también esto está dentro del Stability. Ahí, donde está el Dream Studio. Está esto también. Es casi igual al Dream Studio. Pero hay que pagar también. Aquí voy a poner un ejemplo y genera unas imágenes. Pero puede ser, como no está pagado, que esas imágenes no sean originales y que sean de muestra de otra persona, de otro cliente que las hizo y nos están mostrando acá esas imágenes. Porque esta gente se compromete que te tiene que resolver una imagen única o que tenga elementos totalmente distintos a la otra. Entonces, aquí pusimos Darth Vader con Lightsaber. Entonces, tiene diferentes estilos. Como ven, isométrico, low poly, comic book, digital art, fotográfico, anime, pixel art, modelo 3D. El aspecto de la imagen, si le quieres, widescreen, landscape, foto. El Negatim Prop casi nunca funciona. Bueno, ahí le pusimos gratis, no profesional. Y aparece esta imagen de Darth Vader. Viene con marca de agua. Y, como digo, si no pagué ni uno, no tengo idea si la imagen es original. Como que no existe ninguna otra imagen igual a esa. No, creo que debe ser de un cliente porque no hemos pagado nada. Pero es una imagen de ejemplo. Pero acá también, esta parte, la de Try... Bueno, ahí está el Dream Studio que estábamos viendo recién, que es el que ocupo yo. Muchos no lo ocupen en Kyber. Bueno, ahí se dio en cuenta, vienen aplicaciones para diferentes, como el Photoshop. Bueno, Stability es la página. De ahí se puede ingresar a... Bueno, y este es Genmo. Es otra página de inteligencia artificial para crear animaciones. Son animaciones de 8 segundos máximo. En cambio, Kyber, puedes llegar a 8 minutos de animación. Bueno, esta es mi página en Genmo. Entonces, las imágenes claves las saco de Dream Studio y las paso a Kyber o las paso a Genmo. Y también utilizo Léxica, como les dije. No parece que en el video anterior mostré Léxica. Ahora estamos viendo esto. Cómo traspasar las animaciones a secuencias fotográficas para tener los fotogramas y poder arreglarlos. Aquí les estoy mostrando una animación hecha por Genmo, que está subida en TikTok y en los shorts de YouTube. Es un Klai Animation. La imagen, la fotografía la saqué de una mujer que está en TikTok. Que es una gótica de verdad, que se pinta el rostro como los Kiss. Y de esa imagen estática aparecieron todas esas imágenes de la muñeca. Este soy yo, generado también por Genmo. Y parezco que fuera, ¿cómo se llama? Robin Hood. Aquí hay otra animación también hecha por Genmo. Estilo Klaff Klaik, de muñequitos de plasticina. Que encuentro que están bastante bien. Son estáticas. En cambio en Kyber se pueden mover hacia la derecha, hacia la izquierda, la animación hacia arriba, hacia abajo, en forma de reloj. Tiene más opciones. Bueno, por algo lo ocupó Linkin Park. Kyber. Aquí les voy a mostrar una fusión de Genmo. Porque esto es Genmo. Y eso de ahí es Kyber. Entonces la cámara va retrocediendo. Esas animaciones están en Instagram, TikTok, por si ven. Échenme una manito. Dale me gusta. Suscríbete a mi canal. Están bastante buenas las animaciones en Kyber. Pero Genmo también tiene su toque. Esto de ahí es Genmo. Eso también. Todo eso que estamos viendo ahí es Genmo. Ya, aquí llegamos. Vamos... Esta es una animación en Kyber de una fotografía mía. Que me reformo en el hombre araña. De la misma fotografía original hice con una herramienta de selección. Recorté esa parte y la puse en la imagen que íbamos a manipular. Porque íbamos a manipular toda la secuencia animada de... De la hombre araña en Kyber. Entonces, aquí hay que ocupar Photoshop. Ahí tengo algunas imágenes que ya están retocadas. Con mi rostro. Ahí no. Entonces, ese rostro es el que quiero cambiar para poner que aparezca Yub. Entonces, eh... Vamos a ir viendo... Vamos a ir viendo... Vamos a ir viendo... ¡Quince! Al tutorial de... Photoshop. Para animaciones Kyber. Kyber. No es tan difícil. Podemos... Se puede. En este caso, vamos a utilizar la herramienta dedo. Que está a mano izquierda. Si se dan cuenta, es sin siquiera abrir una capa nueva. Está en la capa que está a mano derecha, que dice fondo. Con un candado, abajo de la otra imagen. Con la herramienta dedo. Uno lo puede ocupar como pincel. Para que... Se fusione el rostro de atrás, que tiene una coloración más clara. Con la imagen que quiero, vamos, estamos arreglando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se mandamos a guardar tal cual en el número, en este caso es la imagen 4. Máxima calidad se guarda. Seguimos con la otra imagen que está puesta en una capa aparte. La capa de fondo, que es la fotografía original, se copia y se pega. O sea, se elige la herramienta selección, se copia la selección que uno va a utilizar, se va a donde está la imagen y se pone documento nuevo que está abajo. Abajo de las capas sale una carpeta, sale un tarro basura y sale una hoja. Se aprieta la hoja y se pone arriba donde dice edición, pegar. Y aparece el recorte del rostro. Entonces, después vamos a edición, transformar, deformar. Entonces, con la hoja de selección, ponemos que el rostro esté lo más cerca de la otra cara. Y después, con la herramienta goma, vamos eliminando lo que no vamos a utilizar ahora. Entonces, vamos borrando los lentes, como se están fijando, porque están calzan perfectamente en el marco del rostro. Selección dedo, para distribuir el color de la imagen, de la capa. También se puede poner desenfocar, que está en la misma parte derecha, donde está el dedito, se llama dedo. Y desenfocar es como, para desenfocar, entonces da la sensación que está realmente el rostro en la imagen. Este es un método, de miles de métodos, para poder modificar una fotografía en Photoshop. Aquí estamos realizando una intervención, a una animación, que se volvió un fotograma, JPEG. Y que después va a irse nuevamente al Wondershare Filmora X, y ahí va a volver a hacer una animación. Se acopla la imagen, se juntan las capas, eso está en el arriba donde dice capa, o slayer. Se juntan las capas y se guarda el mismo número, y ahí le vamos a poner la máxima calidad en este caso. Yo pienso nomás un poco más, porque se puede quitar la calidad, pero no pierde tanto la estructura de la imagen. ¡Gracias! 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 Y pegar. En edición, pegar. Porque cuando uno ocupa la herramienta de selección, la que está abajo del selector, la mano derecha, abajo hay un cuadrito. Ese cuadrito se ocupa para seleccionar el rostro, y ahora utilizamos edición, transformar, distorsionar. Entonces, la distorsión es como el rostro está moviéndose, poner la imagen más o menos cerca de los lentes, para dar el efecto que el rostro soy yo. Después, al final, no ocupé la fotografía y empecé a dibujar rasgos parecidos a la persona original, para, o sea, de mi persona. Bueno, utilizamos goma, estamos utilizando la goma. ¡Gracias! 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 Y la herramienta dedo. Y la herramienta dedo ayuda a expandir esos colores de la capa que estamos utilizando para estirar el color. Como si fuera un pincel que está pintando con los colores. Aquí el dedo estira la imagen que está en esa capa, y después se puede utilizar desenfoque o pincel, o armar otra capa y pintar con algún pincel para crear algún detalle que no existe. y para el nombre de los colores. ¡Gracias! Y ya está aquí. Nos fuimos a ajustes de imagen, brillo y contraste, para aclarar un poco más la imagen, para encontrarle algún tono, brillo y contraste, para aclarar un poco más la imagen, más similar al fondo bueno, imagen, ajustes y saturación de color y en filtro, galería de filtro, el efecto de grano de película porque todas las imágenes tienen algo de grano de película todas las imágenes bueno, ahí guardar como JP calidad 12 abrir la siguiente son como 60 imágenes del puro rostro un poco de grano de película y un poco de grano de película bueno, ahí tenemos esa pantalla que está arriba de las capas es para alejar y acercar la imagen bueno, ahí está el rostro que vamos a ocupar el cuenta gotas que es para leer el color y vamos a ocupar pincel no vamos a ocupar la fotografía sino vamos a retocar la imagen con una capa nueva donde está abajo donde está el tarro basura, la hoja, la carpeta y eso es otro siembro la hoja, genera una capa nueva y pintamos nomás la nariz algunas cosas del rostro para que se parezca más a la fotografía que el personaje que que viene o que creo Kiteberg le voy a poner unos bigotes una barbita hoy se vieron la la nueva película de Spiderman la película de Milo Morales de Spiderman parece que Peter Parker ha fallecido la vi no me concentré y la tengo que volver a ver porque no entiendo entonces porque está dice que al principio Spiderwoman que parece que es un diseño sacado de Fortnite no he estudiado mucho los cómics de Marvel los nuevos pero se pueden inscribir en la página oficial de Marvel y leerse los cómics también está como a ocho mil doce mil pesos al mes la suscripción a Marvel cómics comienza la película que la Spiderman había matado a Peter Parker y Milo Morales había sido picado por una araña mutante de otra dimensión y que Peter Parker le salvó la vida entonces que había muerto Peter Parker y no me vi el final tampoco así que me la tengo que volver a ver bueno ahí estamos viendo que estamos utilizando el pincel en una capa distinta a la imagen original de fondo por ahí la terminamos acoplamos imagen en capas arriba dice capas abajo y acoplar imagen y y guardar le puse elementos que están en la fotografía original el bigote que le haré un poco más ancha más narigón con una barbita para que tenga más aspecto al personaje de la imagen original que la que me creó Kyber eso es lo malo de Kyber todavía no lee totalmente bien las fotografías te las distorsiona un poco se supone que están trabajando en eso porque ahí me parezco mi sobrino en esa imagen sin trabajo parezco mi sobrino bueno edición pegar y aparece el rostro el rostro el rostro el rostro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, para que el proceso no sea tan aburrido. Se hace esto en casi las 20 capas, o sea, en las 20 fotogramas. Y después hay que retocar los 60 fotogramas para mostrar cómo termina esto. Así que adelantamos un poco esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!